Hola, uh, hola, uh Mi nombre es Lucero y esto es Libro Lover El día de hoy voy a estar dandoles una recomendación de mis series favoritas o de las series que más me han gustado hasta ahora Y bueno, voy a hacer un video super corto, espero yo Y solamente eso, voy a mencionar las series que más me gustan con uno que otro detalle de lo que me gusta de cada serie o por qué me gusta Y bueno, sí, vamos a comenzar Las voy a ir mencionando conforme me acuerde de ellas, no necesariamente porque mencione una primero quiere decir que esa es la que más me gusta o la que menos me gusta No, no importa La primera serie que voy a mencionar aquí es Friends Creo que para los fans de Friends o los que hemos visto Friends no es necesario explicar por qué Simplemente es una excelente serie Tiene lo necesario para que te enganche desde el principio Tiene la comedia, bueno, un poco de romance, drama Hay de todo en esta serie, me encanta cómo está tan bien escrita Porque no solamente los actores que fueron perfectos para los personajes Sino también los diálogos que tenían fueron perfectos y hechos para cada uno No hay ningún capítulo de Friends que yo vea sin reírme O sea, es inevitable, es lo máximo Así que si no has visto Friends, ¿qué estás esperando? La segunda sería The Pumper Drivers Creo que ya también no es necesario explicar de qué trata La mayoría lo sabe, creo yo Trata de vampiros, pero no solo de vampiros Sino que te incluye todo este tipo de criaturas mitológicas Hombres lobo, doppelganger, vampiros, originales, no sé cómo se les dirá aquí Híbridos, especies que normalmente escuchamos en leyendas o algo así Y aquí son todas verdad, me encanta eso de la serie Y además obviamente romance, el romance es lo mejor que puede haber en la serie Otro sería Doctor House Y para los que no saben qué es Doctor House Es de un doctor Es de un doctor que pues es uno de los mejores en su ámbito Es de diagnóstico Es prácticamente los casos más difíciles que hay Se los mandan a Doctor House porque él resuelve los casos Y lo hace de una manera tan genial Porque no solamente se trata de los casos en el hospital Sino también de la vida cotidiana que tienen ellos Y de Doctor House y su sarcasmo y su ironía Y todo lo que implica este personaje tan genial Entonces, sí, es una de las series que más me engancha O sea, cuando las veo no solamente puedo ver un capítulo Tengo que ver dos o tres capítulos seguidos No es de las series que yo veo y digo Pucha, no, ya me aburrí, voy a ver otra serie No, con ese no me pasa Y eso es lo que me encanta de Doctor House En el número cuatro tenemos a The Walking Dead Y sí, no me importa lo que diga la gente The Walking Dead es una de mis series favoritas O sea, no solamente es una de las series que más me gustan Sino es mi favorita Porque yo comencé a ver la serie cuando ya estaban en la cuarta temporada Pero eso no quita el hecho de que me guste demasiado Es muy genial Y no solamente trata de zombies Personas ordinarias que no saben lo que es No solo trata de zombies También te habla de lo que es la vida humana De cómo es que un ser humano se puede desarrollar En un mundo en el que ya no existe la humanidad Dije muchos humanos, pero no me importa, es así En el número cinco tenemos a Game of Thrones ¡Suscríbete! 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 Y sí, esta es una de las series que también la comencé tarde La mayoría de las series las he comenzado tarde No importa Todo el mundo sabe que tiene una producción espectacular Es decir, los actores son perfectos La escenografía, todos los efectos que le han metido a esta serie Para que sea tan genial, lo valen Vale la pena muchísimo ver esta serie Lo que me gusta de Game of Thrones es que conforme vas pasando las temporadas Se va poniendo mucho más intenso y mucho más catastrófico En el sentido de que las cosas van empeorando conforme va pasando Pero tú puedes seguir viéndolo y entender todo Te meten un montón de personajes y un montón de historias al mismo tiempo Pero eso es lo que hace que esta serie, este drama, no sé Sea tan interesante de ver y no te deja quitarle el ojo de encima Es muy bueno En el número seis tenemos a Stranger Things Y no pueden entender cuánta ansiedad me causa esperar hasta octubre Para que se estrene la segunda temporada de esta serie Porque es lo máximo O sea, esta es una de las series que cuando tú la ves Desde el primer capítulo ya sabes que te va a enganchar Y que no vas a poder dejar de verla Yo la vi en un solo día, con eso les digo todo Es muy buena Y no puedo creer cómo pudieron conseguir a niños Que acturan de manera tan natural y tan genial Y me encanta todo el desarrollo de la serie y lo que propone Y creo que se lucieron con estos ocho capítulos que hicieron Porque imagínense que ver ocho capítulos de esta serie es mucho mejor Que ver unos veintidós capítulos de otra serie Creo que si no has visto Stranger Things ya deberías estar viéndola Porque es muy buena, en serio En serio En el número siete y también está en Netflix Es 13 Reasons Why o Por 13 Razones Creo que ya todo el mundo después del boom que salió cuando Pues estrenó esta serie en Netflix Todo el mundo sabe de qué trata de Stranger Things Pero para los que no, para los que son nuevos Para los que dicen no sé, no, ¿qué es esto? Pues nos habla de una chica que pues se suicidó Pero ella no fue como una adolescente normal y dejó una carta, no Ella dejó cassettes en donde explica las razones por las cuales ella se decidió suicidar Y pues la serie va a estar narrado, se podría decir desde el punto de vista del personaje principal Obviamente de Clay El resto de los cassettes y en los audios justamente Hannah le explica de que Si él es una de las personas que está escuchando esos cassettes Quiere decir que él es una de las razones por las cuales ella es Básicamente de eso, cada capítulo es un cassette que va pasando Son 13 capítulos porque son 13 razones Y cada capítulo te va demostrando qué otra persona fue la causante de que Hannah tomara esta decisión No tienen idea cuánto afectó esta serie en mi vida Es decir, apenas terminé esta serie, terminé hecho un mar de lágrimas Creo que por dos días estuve por cualquier cosa sensible, cualquier cosa me hace llorar Sentía que el mundo no tenía sentido Literal, esta serie me afectó bastante y me hizo pensar demasiado en lo que uno hace Y en las cosas que puedes ocasionar cuando haces tal cosa Creo que es una serie para reflexionar bastante Si no la han visto, está en Netflix Solamente tiene 13 capítulos, es muy rápida de ver Se las recomiendo un montón En el número 8 tenemos a Once Upon a Time Y a pesar de que me he atrasado con la serie Creo que dos temporadas o una temporada Estoy en la quinta temporada En la mitad de la quinta temporada Entonces ni siquiera he llegado al final Ni siquiera sé lo que está pasando en la sexta O ni siquiera sé si ya se estrenó Estoy súper perdida con la serie Pero lo que he visto hasta ahora es Oh my god Es genial Me encanta porque es como que agarraron todos los cuentos de hadas Que habíamos leído o escuchado alguna vez De pequeños o de grandes o cuando sea Y le inventaron una, tipo, una historia detrás de cada uno Es decir, nunca te he preguntado por qué la reina malvada odio tanto a Blancanieves Es decir, por qué le ha, o sea, apenas nada más la conoce Ella está como que odiándola y haciéndole eso de Si todos sabemos que estaba celosa y todo Pero por qué, o sea, qué pasó con ella que se volvió tan mala Por qué la reina malvada es mala Por qué Caperucita se va sola Y por qué Lobo quiere comerse a la Caperucita Y qué pasó luego de que Caperucita salvó a la abuelita del Lobo O no sé, la Cenicienta después del baile Qué pasó Es genial porque te meten un montón de personajes Y al final todos los personajes se conectan O sea, todos tienen que ver y se mezclan Y es genial O sea, es una serie muy bien planteada Y a pesar de que a veces me encuentro viendo la serie Y digo, pucha, estos efectos están medio falsos O sea, tú puedes verlo y decir Son muy obvios que están usando efectos ahí Pero eso no le quita el hecho de que es muy buena Tiene una buena historia Y sí, o sea Creo que ahorita acabo de hablar de la serie Y ya me dio ganas de ver la serie Pero sí, es muy buena, tiene que verla En el puesto número 9 tenemos a Gossip Girl A esa serie también es tipo Solamente he visto las tres primeras temporadas No le he determinado Pero recuerdo que cuando vi la primera temporada Me vi como cuatro capítulos seguidos Porque me pegó bastante Me gusta como es que se conecta bastante con nosotros Los adolescentes, los jóvenes Me hizo bastante como que relacionarme con los personajes Y entender bastante su historia Y por qué piensan de esta manera A pesar de que la vida de ellos es un poco más exagerada que la mía Es decir, yo no me iría hasta Nueva York No vivo en Nueva York No me iría a, no sé, a tal lugar de una limusina O a esos bailes súper elegantes Eso no quita el hecho de que está dirigida a los adolescentes Al público adolescente O bueno, a los jóvenes Te muestra la situación de cada... De varios personajes Algunos son ricos y algunos no tanto O algunos ni siquiera son ricos O muy pobres Pero sí, es muy buena la serie Me encanta como con cada temporada Como van creciendo los actores También crecen los personajes Están madurando Algunos no tanto El romance en la serie es lo máximo Lo máximo, lo máximo, lo máximo Y me encanta como todos están con todos Es lo más general del mundo Y digo mucho me encanta Pero es que me encantan todas estas series Digo me encantan mucho Porque literalmente las series que estoy mencionando Son de las series que más me gustan Y me encantan Y no puede ser, me gustan mucho Iba a decir top 10 Pero no se me ocurre O al menos ahorita No me acuerdo ninguna otra serie Pero... Pero sí Estas son las series que me gustaría Recomendarles a ustedes Si ya las han visto Pues dejen en los comentarios Que opinan de ellas Y si no Anímenes a leerlas Aunque sea una Hay algunas que son cortas Y se pueden ver súper rápido Yo los veo ahí en los comentarios Me ayudaría mucho Con una manito arriba Un like Y si lo quieren compartir Pues no me molesto Gracias Bye Bye